Rupero, Ave María, que calor Ave María, que calor E-a, Miami con Dio Candela Ave María, ay yo Rupero Candela Me llamo yo Jororo, 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 jororo recruiting, Rupero que calor Ay que calor que tengo yo Ruperito, venga a bailar Con él le vende los roncos Ave María que es amor Ave María que es amor Ave María que es amor Ay caballero que calor, siento que me estoy quemando Con este fuerte verano mi vida se está acabando Cuando salgo caminando, mira, no siento ninguna brisa Y enseguida me doy cuenta, mami, como suda mi camisa Yo no camino de prisa, yo marcho lento bonco Y hasta cuando estoy sentado, me está matando el calor Por eso te digo, yo quiero agua para este calor Lupeiro Lupeiro